Más de 6.000 años antes de Cristo, de forma accidental, nacía una bebida que cambiaría el rumbo de la historia. Bienvenidos a Olvier TV, el programa para los amantes de la cerveza y para aquellos que a partir de hoy la van a amar. H-Brew, segunda participante, Milagros Peña Zanoni, cuarta parte. H-Brew, el reality para los comprovers. Más de 100 inscriptos. Quedaron 20. La gente votó por los 8. Ahora, lo que termina de pasar, es lo último que queda. y medimos la densidad he tomado una muestra para medir la densidad ahora lo que he hecho es tomar una muestra ya tenemos finalizado todo lo que es el lavado así que tomo una muestra para medir pH y densidad pero ahora la estaba enfriando para que quede a temperatura ambiente en cuanto está para ver cuánto ácido fosfórico tengo que agregarle ahora para poder llegar a un pH ideal de 5.3 tomo una muestra con la pipeta y vamos a poner unas gotitas y tengo el gustazo de charlar con Gastón de IMP Cerveceros que fue puntal en la realización de todo esto porque nos ha aportado un montón de insumos hola Gastón, ¿cómo estás? ¿qué tal? acá a la distancia es medio raro esta cuestión de no poder acercarse como antes bueno, pero feliz realmente que te hayas sumado a esta movida vos sos un tipo muy solidario, muy de colaborar y muy amante de lo que significa el home brewer entonces apenas te nombramos este concurso dijiste estoy sí, no, a mí me encanta todo lo que se armó la verdad, siendo sincero hoy pude venir y conocer la fábrica de los chicos de Velázquez el equipo es de ensueño estábamos recién viendo ahí el fermentador que están utilizando y la verdad es hermoso creo que si lo llevamos a 5 o 6 años atrás era imposible impensado no existía impensado bueno, vamos a contarle a la gente que IMP distribución sobre todo llega a todos los puntos del país contá un poquitito porque realmente a pesar de todo lo que hemos vivido el año pasado han metido primera ido para adelante y bueno, jugado a tener insumos de primera calidad y en todo el país sí, correcto, ahora estamos un poco más estamos un poco más migrando a todo bueno, nos llevó a todo este tema de migrar un poco más todo al e-commerce lo cual está genial porque quiera o no yo por un lado veo la parte positiva la pandemia le abrió la posibilidad a un montón de gente de descubrir su pasión porque había tanta gente en sus casas que de pronto descubrieron el hecho de quiero hacer mi cerveza quiero hacer mi cerveza y terminaron descubriendo la pasión nos han escrito gente de un montón de lugares que antes no pensábamos que había alguna posibilidad de que haya homebrewers y nada, ahora intentando siempre mejorar un poco mejoramos nuestro local le dimos una lavada de cara para dar un mejor servicio a pesar de que la gente ya casi está todo más online claro y estamos mejorando todo lo que es nuestro sitio web para intentar llegar más rápido a la gente ahora estamos intentando desarrollar todo lo que se entrega en el día en Capital Federal seguir para adelante con esto la calidad de cada cosa que nos has brindado para este concurso es del primer nivel es así inclusive el préstamo provisorio de la malanza profesional para que se pueda pesar todo como corresponde eso es extraordinario detalles de cosas que ni siquiera las habíamos hablado como por ejemplo envases provisorios al vacío para la malta que ya fue abierta para nosotros es un mimo muy grande Gastón no, no, está genial porque quiero o no todos los participantes tienen que tener todas las mismas condiciones y también es genial poder mostrar el profesionalismo de cómo hacen esto porque el próximo cumbreador que nazca va a intentar apuntar a algo así con los detalles y los cuidados que van diciendo cada uno de los participantes me sorprende ver una mini fábrica literal con todas las características que tienen y todos los cuidados es genial los equipos de frío los fermentadores los filtros es bueno ustedes se preocupan también muchísimo por los home brewers y tienen hasta alternativas para aquellos que cocinan realmente muy pocos litros para darles todas las soluciones para que no compren de más para que bueno contá un poquitito tienen kits tienen sí 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 obvio seguimos con todos los kits ahora estamos pronto a alargar toda una línea nueva de productos a otra escala todavía no puedo adelantar mucho pero va a estar pronto en calle ahora algo que también estamos llevando a escala lo más pequeño posible es todo lo que es sellado de lúpulos nosotros contamos con una selladora enorme al vacío que lo usábamos para cervecerías grandes ahora lo estamos adaptando al home para desde que si la persona compra hasta 50 gramos de lúpulos poder llegar a entregárselo sellado al vacío como lo compraría en una gran lupulera los paquetes grandes bueno y para terminar esta nota hermosa le voy a pedir a David de Friobier que se acere porque es parte de toda esta historia y tenemos un regalito para vos Gastón gracias gracias por participar por darnos una mano por ser uno de los primeros a los que llamaste y che estamos o sea que nada agradecido por la colaboración de siempre abrimos abrimos ahí adentro para que veas Basiti genial Basiti de Chile no termino de cocinar si no me daban una cerveza para empezar esto no no puede ser el cocinero bien hidratado trabaja distinto ¿Verdad? 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 Música Vamos limpiando mientras esperamos que acampara el borde, vamos limpiando el nacerada. Música Bueno, hoy vamos a contar un poco sobre el intercambiador de placas de nuestros amigos de Hasem. Muchísimas gracias, gracias Fernando, gracias Germán por participar de esta locura. Estamos con un intercambiador de placas de dos etapas, estamos con nueve placas para la primera y seis etapas para la segunda. Este equipo tiene las características de tener una primera etapa de intercambio, de una relación de 1 a 1,5, un litro de mosto, 1,5 de agua para la primera etapa y un litro de mosto, 1,5 para la segunda etapa de mosto. Todo un acero inoxidable que también está provisto por nuestros amigos de Provinox. Con este equipo estamos trabajando una cantidad de 300 litros hora, más de la capacidad del equipo que hoy estamos trabajando, que está sobrado en potencia para la capacidad del equipo que hoy estamos también participando dentro de HBREU. Son uno de los pocos equipos que encontramos hoy en el mercado con repuesto y mantenimiento propio de la gente de Hasem. O sea que bueno, muchísimas gracias a la gente de Hasem por permitirnos participar y estar dentro de HBREU con ellos y con este hermoso equipo. Gracias Hasem. Bueno, ahora como vemos ha empezado a romper el hervor, así que es cuestión de esperar. No le vamos a poner lucros todavía en olla, recién en Whirlpool, le voy a agregar. Así que en Whirlpool y después en Nighthopping. Así que simplemente es esperar un tiempo de hervor para que también se elimine todo lo que es el MS. Y bueno, y después a empezar con el Whirlpool, enfriar un poco, empezar con el Whirlpool, que se forme la torta y bueno, y agregar de ahí, ofrecien los lucros. Bueno, ahora mientras esperamos que termine el tiempo del vol, vamos a aprovechar y vamos lavando el equipo. En el próximo bloque, quinta parte de Milagros, Peña Zanoni. ¡Gracias! ¡Gracias! Hopsteiner, fundada en 1845, líder mundial en la industria del lúpulo. Calidad, sostenibilidad e innovación de nuevas variedades y productos del lúpulo. Hopsteiner, líder mundial en la industria del lúpulo. Fermentis, easy to use, fácil de usar, inoculá directamente o rehidratá con mayor flexibilidad. Fácil, limpio y sustentable. Más información, fermentis.com Frio Beer, chillers y torpedos, micro y macro cervecerías, asesoramiento profesional, instalación, www.friobier.com.ar No, es el tres picos, parate en punta de pie. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo. Pirra más arte, desarmadero bar, en la esquina de Gorriti y La Valleja. Lúpulos Andinos, organizadores del Congreso de Lúpulo Sudamericana de Filtrado, Sociedad Anónima. Alta calidad, máxima eficiencia y rendimiento. Más de 50 años en la industria del filtrado. Gorila, cervecería argentina. La evolución de la involución. Continúa H. Brú, con Milagros Peña Zanoni, la segunda participante. Esta vez, la quinta parte. Edu, ¿qué me estás sirviendo? Bueno, acá te estoy sirviendo una excelente y muy tomable cerveza Amber Lager de nuestros amigos de cervecería Coleman. Es una cerveza de un color cobrizo claro, se podría decir también un ambarino profundo, súper cristalina. Bueno, una de las características principales es su fermentación Amber, que fermenta a menos temperatura que las fermentaciones Abe. Es una cerveza con unos atributos de aromas muy complejos, de caramelos, de algunas trazas de toffee, frutos secos. Pero por sobre todo muy tomables, se deja tomar muy bien, tiene un amargor bastante perceptible y además tiene una carga de maltosidad de caramelos también muy alta. Lo que le da un buen balance entre caramelos y una buena cuota de amargor. Pero principalmente tiene mucha tomabilidad, es refrescante, pero es compleja también. Porque tiene esa nota de caramelos, está muy bien lograda la verdad. Muy buena. ¡Gracias! ¡Bien, bien! Aquí seguimos con la limpieza, seguimos esperando el hervor a un cacho. Tenemos el gustazo de charlar con el artista que pudo hacer que esta barra realmente tenga el cierre perfecto. ¡Hola César! ¡Hola Pila! ¡Hola Greg! ¿Cómo estás? Bueno, divino, divino. Creo que quedó con la estética que necesitábamos en la barra, ¿no? Como así, como power, pero a su vez opaca para que vaya con la madera. Claro, la onda, bueno, era buscarle un poquito eso, ¿no? La sobredad. Hacer que luzca, que quede como el original que me habían pasado, pero también que no sobresalga demasiado. Es madera, algo rústico, tranquilo. Exacto. Y la técnica, contale para que la gente entienda de qué se trata esto. La técnica es aerografía. Aerografía. Sí. Y esto lo solís hacer, quizás esta es la primer barra de muchas que vas a hacer. Bueno, sí. ¿Cerveceros? Ojalá sea así. Escuchen, claro. Sí, sí. La técnica es aerografía. Trabajamos también en pincel, pero bueno, en este caso, por la absorción, por la madera, por el efecto que da también, que queda bueno. Bueno, se puede jugar un poco también con los esfumados, con los brillos, pero bueno, en esta ocasión decidimos hacer algo más tranquilo, más sobrio. Total. Es que creo que fue perfecta la decisión porque el brillo lo lleva a la chopera que está arriba, ¿viste? Claro. Y creo que le hace el juego perfecto, ¿no? Tal cual. La idea es que no pierda protagonismo, digamos. Claro. Lo principal es esto. Claro. Esto está para sumar. Claro. Totalmente. Bueno, contale un poco a la gente a qué te dedicas justamente en todo lo que es artístico, ¿no? Yo me dedico ya hace varios años, más de casi 20 años, a la aerografía, a todo lo que tiene que ver con el arte plástico y hace unos 15 años aproximadamente me dedico a la parte de escenografía en realidad. Armados escenográficos, bueno, generalmente en escenarios, en escenarios por ahí de bandas de rock, que es el fuerte nuestro. Pero después, bueno, también trabajamos con muchas obras de teatro, con clubes de fútbol también, haciendo telones y cosas así. Digamos, con lo que tiene que ver con esto, con la pintura. Nosotros también tenemos una empresa de iluminación. Entonces, está todo vinculado. Y nos fuimos metiendo un poquito con el streaming, un poquito con el tema de las cámaras. Genial. Sí. Genial. Ahí, nada, buscándole también la beta, buscándole la vueltita, acompañado también, por suerte, por la gente que conocemos en el medio, en el ambiente. Y se fue dando. Y después, bueno, van apareciendo cosas como esta. Como esta, que para mí es la primera de muchas. Te cruzás con gente con onda, que está por ahí en la misma sintonía. Vos la tenés, también. Y ahí es donde se crean las cosas. Gracias por sumarte. Gracias por abrir tu arte a nosotros de una manera así, tan espontánea y tan de la nada. Le agradecemos a Hernán, que nos presentó. Sí, sí, sí. De Velázquez. La verdad que yo estoy muy agradecido. No, sos un amigo. Un amigo, Velázquez. Vela. Y hoy cumpliendo, nada, cada sueño que se pueda estar hay que acompañarlo siempre. Totalmente. Te queremos. Igual. Gracias. Igual. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno. Bueno, ahora hemos terminado en la parte del herbar, así que quiero enfriarlo, o sea, pasarlo de 100 grados a 85 grados para hacer el Whirlpool. Entonces vamos a hacerlo más rápido usando esta serpentina. Tiene que llegar a los 85 grados, así que esto va enfriando bastante rápido y ahí hacemos el agregado de lúpulo con el hútbol en sostén. La semana próxima, la última parte de la segunda participante de H.Bru. Cada lugar y cada momento tienen un estilo distinto. Cada espacio se transforma con un sonido. ¿Y vos? ¿Sos capitán de tu vida? De lunes a lunes, toma la exquisita cerveza artesanal Antares en La Plata 56, Diagonal y Parador. Chopera Cabo de Frío. La solución en fabricación e instalación de choperas. Listen up, louder, louder, louder. Listen up, listen up, louder, louder, louder. Amsterdam. Friends Factory. La Plata. El lugar en tu mundo. Guten Bier. Producimos nuestra cerveza. Podés encontrarla en nuestros bares de Lomas de Zamora, Lanús, Monte Grande y Quilmes. Guten Bier. Grandes birras. Grandes bares. Cervecería artesanal Coleman. Desde hace ocho años, elaborando un producto artesanal genuino. Coleman. Construyendo cerveza. Cervecería artesanal Coleman. Desde hace ocho años, elaborando un producto artesanal genuino. Cervecería artesanal Coleman. Desde hace ocho años, elaborando un producto artesanal genuino. Llegó la tercera edición de la Copa Tres Ciudades. Estuvimos en la cata y además en el almuerzo de camaradería. Llegó la tercera edición de la Copa Tres Ciudades. Estuvimos en la cata y además 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 en la cata. Llegó la tercera edición de la Copa Tres Ciudades. Estuvimos en la catedral. Llegó la tercera edición de la Copa Tres Ciudades. Estuvimos en la cata y además en la cata y además en la cata. Gracias Topi, acá estamos en Copa Tres Ciudades, en Berizo. Recibimos 260 muestras y 35 muestras de homebrew, superando casi el doble del año pasado. Estamos jugando, como ya habíamos comentado, bajo el software VAP, originario de Porto Alegre. Así que nada, tenemos un lindo plantel de jueces y juezas bastante contentos con la organización y sobre todo con el software, que está muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!